Está claro el tipo de explosivo que se utilizó. Estas son algunas de las incógnitas. Dice Forges, humorista gráfico español, que la violencia es el miedo de las ideas de los demás. Siete años después del 11M, muchos son los miedos y pocas las incógnitas que se han resuelto. Miedo a diez dudas a las que las víctimas tratan de buscar todavía una respuesta. ¿Por qué se destruyeron los trenes de los atentados cuando lo habitual es no hacerlo así? Todas las muestras que recogieron los TEDAX fueron analizadas en el laboratorio de la policía. ¿Por qué? Además, Rubalcaba se niega a enviar a las víctimas documentos clave para esclarecer aspectos del atentado. Más aún, cuando no se sabe con toda seguridad el tipo de explosivo que utilizaron los terroristas. ¿Quiénes son los inductores del mayor atentado de la historia de Europa? Si, como dijo el Supremo, Al-Qaeda no está detrás de esto, ¿quién financió la célula que perpetró la masacre? ¿Tuvieron alguna participación o conocimiento en los servicios secretos de otros países? ¿Colaboró ETA de alguna manera con los autores? ¿Y qué pasa con el papel del egipcio? Fue absuelto en el juicio. ¿Quién y cómo financió la huida de España de algunos terroristas de la célula islamista? Demasiadas dudas para un caso que permanece cerrado a la espera de algún día encontrar más luz.